Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Aquí tenéis jerarquía de necesidades. El nuevo arco exótico de la mazmorra es Pira de la Virgen. Y ahora, si lo quieres, tienes que tener suerte al final. Es RNG. Tienes que pasarte la mazmorra y con suerte te la dan al final. Si no, joder. Tienes tres intentos por semana, uno con cada personaje. Pero, además de eso, hay cosas que puedes hacer para que te sea más fácil. Si os vais al apartado de triunfos de Spira de la Vigía, veréis que hay múltiples triunfos con esto que veis aquí, este exótico, que aumenta el índice de aparición de jerarquía de necesidades del arco exótico, básicamente. Así que te conviene completarlos todos y cada uno de ellos para que te sea mucho más fácil obtener el arco exótico. Algunos de ellos incluyen completar la mazmorra solo, que es lo que os voy a enseñar a hacer ahora. Por eso os recomiendo hacerlo solo. Y, además de eso, también recoger las grabaciones que os enseñaré en este vídeo. También, por cierto, veréis los cofres. También tenemos este otro aquí. Nos pide completar los encuentros con la escuadra formada por guardianes de la misma clase, titanes o hechiceros o cazadores. Este otro nos pide completarlos con la misma subclase, la de vacío. Y luego el resto, pues, como queráis. Tenemos el de la maestra, que igual algunos podréis, algunos no, pero cuantos más de estos hagáis mejor para obtener el arco. Bueno, bendiciones y bienvenidos a la guía de Espira de la Vigía, jugando solo. De fondo en pantalla estáis viendo el build que utilicé en la parte final, pero después de usarlo, casi que pensé, ¿sabes? Podría haberlo usado toda la mazmorra. De cualquier modo, seguramente hay muchos mejores builds de cara a las armas. Podría haber traído muchas mejores, pero la aplicación estaba desactivada. No funcionaba, ¿vale? Así que tuve que ir con lo que traía. Hostia Ostriga, te irá genial durante toda la mazmorra para limpiar. Y es lo que utilicé al final para matar al jefe. Veréis que lleva bastantes rondas terminar con cualquiera de los dos jefes. Independientemente de las armas que uses, seguro se pueden usar mejores para hacerlo mucho más rápido, ¿vale? De cualquier modo veréis que es posible hacerlo de este modo. Y además mucho más seguro, ¿vale? Si tenéis cualquier problema a la hora de sobrevivir, sabréis que con Hostia Ostriga, por ejemplo, no tenéis problema. Algo es limpiar. Y en cuanto al daño, pues mira, igual te lleva más o menos rondas. Pero lo importante es saber que no hay furia, ¿vale? No hay límite de rondas. Puedes estarte ahí todo el tiempo que quieras, siempre y cuando termines con el jefe. Así que dicho eso, comencemos con la primera parte. En la entrada, tendréis que comenzar utilizando la mecánica que seguiréis usando el resto de la mazmorra. Lo explico en caso de que no lo hayáis hecho nunca. En fin, los minotauros estos, tenéis que matarlos para que suelten un charco. Si os ponéis encima, como veis, abajo a la izquierda, obtenéis el buff arcotricista. Con este buff podéis dispararle a unos enchufes y conectarlos entre sí siguiendo el cable de color amarillo. Ahí he encendido el primero. Estoy siguiendo el cable para encender el siguiente enchufe y veréis que ahí se queda conectado, ¿vale? Obtiene un color azul el cable, lo que confirma que se ha conectado con éxito. Ahora, hay que hacer lo mismo con todos los cables. Desde principio hasta final. Si queréis ver el gameplay completo con todos y cada uno de los cables, ¿vale? La localización de cada uno de ellos, tendréis link al canal secundario abajo en la descripción. Ahí he subido todos los gameplays sin ningún tipo de corte, ¿vale? En caso de que tengáis cualquier duda. En fin, aquí me estaba liando un poquitín con algunos cables porque, como veis, me faltaba conectar ese par de ahí abajo para continuar. Pero para que veáis aquí como completo estos dos circuitos, en caso de que no se hayáis fijado, he completado dos al mismo tiempo. Ahí lo veis abajo a la izquierda. Pues ahí lo tenéis de ejemplo. Aquí en este lado es hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Tenéis que llevarlo desde un extremo hasta el otro. En ese caso, por cierto, estaba disparando a los... Que vendrían a estar en medio, ¿vale? Hay que empezar aquí. Disparáis primero a este. Como veis, no tiene ningún otro cable, ¿vale? Simplemente está este otro que sigue. Y ya continuáis el circuito hasta conectarlos todos. Ahí veis que van conectando. De nuevo, no tiene misterio, así que no voy a pasar mucho más rato aquí. Si queréis ver el gameplay completo, lo tenéis abajo en la descripción. Pero creo que con eso queda más que claro. Ahora me veréis completar el último circuito. Y a partir de aquí, ya simplemente es ir hacia el siguiente encuentro. Bueno, algunos quizás tenéis alguna duda a la hora de cómo avanzar. Y de nuevo, he subido el camino completo sin ningún tipo de corte en mi otro canal. Voy a mencionar el par de momentos de camino al siguiente encuentro en los que quizás tenéis algún problema. Y por cierto, en el otro canal también he subido la localización de todos los aparatos estos, las grabaciones diabólicas. En este canal también, por cierto. En fin, hay problemas en el canal desde que me hackearon, ya sabéis. Así que si no la habéis visto en un canal y de haberlo al otro, en cualquier caso, las tenéis si las necesitáis. Ahora, en este lugar, por ejemplo, tenéis que guiaros por las luces. Ahora cuando pasemos a las distintas entradas, hay dos luces rojas. Y es la segunda la que tenéis que entrar, si os fijáis, para ir por el camino correcto. Aquí abajo también hay otra grabación, por cierto. Ahora, en esta parte, al menos la primera vez que la hice, me quedé algo perdido. Vale, así que voy a explicarlo de nuevo. Una vez saltéis a ese puente, como veis, tenéis que ir de una a otra de estas plataformas. Y luego, después de llegar a esta, tenéis que saltar ahí abajo a la cornisa que está pegada a la columna. De aquí podéis saltar a la estructura que tenéis ahí, sin mataros. ¿Habéis visto cómo no me he matado? Vale, pues no os matéis. Subís aquí y continuáis con vuestro camino. Ahora, ya que estamos, os voy a explicar dónde está el primer cofre secreto. Vale, justo aquí os dais la vuelta y tenemos una pequeña plataforma que nos permite cruzar al otro lado. No os liéis mucho con las arpías, tampoco molestan. Siempre y cuando sigáis vuestro camino, tampoco es que os vayan a dar muchos problemas. Os podéis cubrir por ahí con las columnas o en mi caso podéis haceros invisibles. Si sois titanes, una barrera, una grieta, lo que sea. Entonces, además de esa localización, como veis, aquí tenéis el primer cofre. Y luego, para llegar al final del camino, es cuestión de seguirlo. No tiene ningún tipo de misterio. Una vez llegáis aquí, igual alguno tiene alguna duda, simplemente tenéis que rodear esta columna tal cual. Saltáis ahí abajo al puente y ya estaríais. Ahí a la izquierda, por cierto, tenéis la localización de otra de las grabaciones. Esta no es una guía, por cierto, de las grabaciones, pero ya que estamos, ahí la tenéis. Poco antes de llegar al siguiente encuentro, justo aquí tenéis otra grabación. Estoy en plan, ¿sabes qué? Ya que estamos, os voy a traer todas las grabaciones aquí también. Si no las tenéis, son solo seis, así que... En fin, aquí podéis poner la bandera ya para comenzar el siguiente encuentro. Entonces, este encuentro consiste en tres fases, tres niveles. En cada uno de los niveles tenéis que completar dos circuitos, igual que los que habéis completado antes. ¿Vale? Y se podría decir que más sencillo, porque en lugar de liarse entre salas y niveles, en plan arriba, abajo, simplemente tenéis que seguir un cable de extremo al otro. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos dos interruptores. Podéis activar los dos para ganar más arcotricista y simplemente tenéis que seguirlos conectándolos. Mi opinión, más sencillo que los anteriores, simplemente tenéis que tener cuidado de no caeros. ¿Vale? Hay algún que otro agujero por ahí con el que podéis llegar a resbalaros, ¿vale? Pero la verdad, no hay ningún problema. Vais a ver cómo conecto este circuito. Vais a ver, de hecho, cómo conecto uno de cada nivel, simplemente porque veáis algo de gameplay. Os explico un par de técnicas, un par de truquillos, pero no tiene misterio. Y de nuevo, si queréis ver el gameplay completo sin cortes, lo tendréis en mi otro canal. Como veis, aquí ya tenemos un circuito. Vamos al siguiente nivel, de hecho. Ahora, en este otro nivel hay un algo especial, ¿vale? Y son las puertas donde hay una especie de rayos que van de abajo a arriba, esos que habéis visto ahí, que os pueden matar de un toque, ¿vale? Son muy peligrosos, ¿vale? Igual, dependiendo de la resistencia que tengáis, podéis pasar y que os dé un poco y no morir, ¿vale? Pero ni os acerquéis. Tened mucho cuidado. Aseguraos del timing, ¿vale? De estar bien preparados antes de cruzar por esas puertas. En fin, aquí vais a ver cómo conecto otro de los circuitos, simplemente porque veáis un poco de este nivel, ¿vale? Pero, la verdad, no creo que sea tan necesario. Simplemente, pues, para quien tenga cualquier tipo de duda. Pero, de nuevo, para los que tengáis dudas, tenéis el gameplay completo en el otro canal. Y como veis, aquí ya tenemos uno. Así que, al último nivel. Este nivel, la verdad, no diría que es más difícil que el resto, ¿vale? Es simplemente otro tipo de plataformas. Parece estar algo más preparado para que tengas que estar saltando constantemente. Pero sigue siendo lo mismo que antes, ¿vale? Hay que ir conectando circuitos. Entonces, ahí he conectado ese que veis a la izquierda, que es el primero, ¿vale? O el último, depende de qué lado empecéis. Porque podéis empezar el circuito por cualquiera de los dos lados. Y ahora, simplemente, vamos a ir conectando los distintos puntos. Como veis, quizás se intentan hacer un poco los líos, ¿no? Con los cables, para que tengas que pensar hacia dónde ir y dónde está. Pero, sí, simplemente te fijas en el cable, no hay misterio, ¿vale? Sigue el cable y encontrarás la salida. ¿Sabes? Estoy intentando alargar el comentario porque es que, ¿qué quieres que te diga? Simplemente quiero mostrar un poco de cada uno de los niveles, ¿vale? Pero, de nuevo, no es que tenga misterio. Y, bueno, aquí ya hemos conectado todos los cables de este nivel. Hemos completado el encuentro. Como veis, aquí sí que os dan recompensa, códigos y uno de las recompensas, ya sea armadura o armas. Y aquí ya es cuestión de continuar al primer jefe. Aquí, por cierto, tenéis otro de los escáneres, va, otro de las grabaciones diabólicas. Ahí la habéis visto en uno de los monitores. Ahora, en cuanto a Kellows, la corriente de la sirena. Este jefe es sencillo, ¿vale? Es simplemente sobrevivir y, de hecho, no tendréis problema para sobrevivir porque os recomiendo matar todo lo que veáis para ir generando munición, ¿vale? En cualquiera de las tres filas, si aparece un grupo de Goblins, terminad con ellos de golpe, ¿vale? Con la esperanza de que os suelten pacitos de munición. Lógicamente, los modificadores del localizador de munición van a ir perfectos para ello, ¿vale? Y una vez, como veis, obtengo el buff, activo los cuatro paneles que hay en el centro, ¿vale? Simplemente para no preocuparme por ellos después y ya para ganar un buen de tiempo de arcotricista, ¿vale? Porque cada uno de estos paneles aumenta el tiempo en cinco segundos. Ya he conectado una de las barras de combustible y vais a ver un ejemplo completo de una fase de daño, ¿vale? Y de cómo la creo. Como veis, no tardo nada de nada en activarlos todos. De hecho, lo puedo llegar a hacer un poco más rápido, pero de vez en cuando me entretengo para matar los grupos de Goblins y demás para generar munición. Veréis que con la Galarhorn no causo tanto daño. Y sabéis que hice varias fases al final, jefe final, con la Galarhorn y el fusil de fusión, Vorpal, que tengo. Y, o sea, no del todo mal. Lógicamente hay mejores cosas, pero no del todo mal dentro de lo que cabe. El caso es que después probé con Ostriostriga un lanzacohetes legendario y terminé causando más daño. Y al mismo tiempo estaba más seguro porque, lógicamente, Ostriostriga me permite sobrevivir mejor, ¿vale? Así que fue interesante. Quizás incluso en este encuentro también podría ir mejor eso. De cualquier modo, en cuanto a armas hay muchas recomendaciones. Siempre adentro mencionaba en caso de que alguien tenga problemas para sobrevivir, pues oye, ponte Ostriostriga, ¿sabes? Igual lleva a una o más rondas, ¿sabes? En plan, alguna que otra más. Pero de ese modo estarás más seguro. En fin, aquí ya estamos terminando de completar este circuito. Antes, por cierto, de activar el último circuito donde va la arpía, os recomiendo limpiarlo por completo. Como mínimo, como mínimo, del Minotauro y de las arpías. Porque si comenzáis la fase y eso sigue en vivo, os la pueden liar. En fin, ahí hemos activado la última. Entonces la arpía va a venir hacia nosotros y tenemos que dispararle a los ojos para comenzar la fase de daño. Ahora, como veréis, dispara a los ojos a... Antes, o sea, dispara a todos los ojos que pueda, ¿vale? Porque, como veis, hay algunos que explotan con retraso, ¿vale? Y básicamente no hace falta que le disparéis tanto a cada uno. Como veis, vais moviendo entre ellos, ¿vale? Y de ese modo, pues, lo haréis más rápido, ¿vale? Es un pequeño tip que, la verdad, sirve bastante, ¿vale? En lugar de concentrarte tanto de luz en el lucecito. Como veis, estaba aprovechando el recargar mientras esquivo con el cazador para vaciar toda la galarhorn que podía. No estuvo del todo mal el daño, pero podía ser mucho mejor. Y rest in peace ese par de paquetes de munición pesada, tío, odio cuando el jefe hace eso. Pero sí, hay veces tenido una fase de daño y hay que repetirla constantemente, ¿vale? En mi caso, creo que llevo 7 intentos para terminar con el jefe. De nuevo, hay muchos mejores builds de cara al DPS, al daño que se puede hacer, pero no estaba disponible la aplicación para mí y no pude ponerme otra cosa. Y, como os he dicho, podéis incluso poneros una osteostriga, si queréis, ¿vale? En caso de que tengáis problemas para sobrevivir. En fin, aquí ya estáis viendo cómo termino con la pana, le quedaba un buen cacho de vida. Es decir, aquí en este último intento le quité bastante. Ah, por cierto, hay veces en las que el jefe se os puede acercar un poco y eso puede provocar que os peguéis un galarhorn en toda la cara. ¿Vale? Ah, y por cierto, ahí al final parece que no terminé de matarla. Había que hacer otra pequeña ronda. En cualquier caso, si os fijáis, esos últimos galarhorn que tiré llegaron a causarle daño incluso después de que lanzara ese ataque, que lanza cuando termina la fase de daño. Así que no creáis que podéis, o sea, que ya no podéis causarle daño. Vosotros disparad hasta que ponga inmune. Ahora sí, ahí está destruida y en caso de que tengáis cualquier duda, ¿vale? Justo aquí al lado del cofre, algo escondidito, se encuentra el hueco por donde podéis avanzar. ¿Vale? Aquí mismo. No tengáis problemas. Así que... Continuamos por aquí y ahora pasamos al siguiente encuentro. Ahora, al grano de erictos. Si os fijáis, estos cables son distintos. Son rojos. Entonces, estos, a diferencia de los amarillos, hay que activarlos todos de golpe. Y creo que vais a ver un muy buen ejemplo ahora de cuál es la mejor forma de hacer esto. Para empezar, limpiad la sala, ¿vale? Por una parte, para que aparezca el Minotauro y por otra parte, por una parte, ¡ah, damn! Aparece un huevo de enemigos en estas salas. Pero no es lo que os debe preocupar. Os debe preocupar, lógicamente, manteneros vivos. Pero, matar al Minotauro cuando podáis y posicionaros bien para poder apuntar a todos los enchufes. Os voy a mostrar los lugares desde donde los activo todos, ¿vale? Como veis aquí, puedo verlos todos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco en cada sala, si no me equivoco. Y una vez cruzáis de sala a sala, tenéis que tener cuidado con estos ventiladores. El primero no, el segundo tampoco es. Ese tercero que gira como un loco con el que tenéis que tener cuidado, ¿vale? Eso es Insta Kill y eso es... Es una putada. Así que no te acerques a ese último ventilador, ¿vale? En fin, en esta otra sala tenéis que hacer lo mismo, solo que los enchufes, lógicamente, están dispersos de otro modo. Os voy a enseñar dónde están. Ahora, si os fijáis, me voy aquí a esta parte de la sala para mirarlos todos, ¿vale? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, ahí arriba y el quinto estaba abajo. Aquí está. Tenemos uno, dos, tres, ahí abajo, cuatro, ahí abajo a la derecha y cinco. Con eso ya abrimos la puerta para la siguiente sala. Tenemos los mismos ventiladores aquí abajo, así que cuidado. Y ahora, en esta última sala tenéis que tener cuidado con los rayos de la sala del centro. No tenéis por qué cruzar por el medio en ningún momento, salvo el momento en el que entráis. Así que tener cuidado al entrar, ¿vale? Esquivad esos láseres de arco y ponedos a despejar la sala. ¿Vale? Aparecerán, si no me equivoco, dos hibras. Luego ya cuando aparezcan los minotauros simplemente tenéis que terminar con ellos, ¿vale? Y prepararos para dispararle a los cinco núcleos. Hay cuatro, uno en cada una de las paredes, en el centro de la pared y un quinto en el centro. Ahora los veréis. Entonces, allá vamos. Le damos primero al del centro, ahí está, el siguiente, siguiente, le damos cuatro ahí y falta el de la última pared, ahí en el centro y como veis tenemos algo de tiempo, ¿vale? Y sin problema lo conectamos y ya estaríamos. Ahora, aquí en esta sala hay otro cofre secreto. Está debajo de una de estas escaleras metálicas, ¿vale? Debajo de cada una de ellas hay una pequeña tapa metálica a la que le podéis disparar, ¿vale? No en todas hay algo, ¿vale? Como veis aquí no hay nada, ¿vale? Pero hay una en la que hay un agujero, pero de hecho creo que es justo esta de aquí. Tenéis que probar meteros dentro, ¿vale? Porque parece que no en algunos casos, bueno, o sea, igual os extrañáis, yo estuve dando vueltas en plan igual, ¿cuál es? Básicamente poniéndose encima, ¿vale? Porque igual, como veis, el metal hace que parezca que no haya nada, pero como veis ahí está el huequito y aquí está el segundo cofre secreto. Es cuestión de pegar un salto de fe y llegar al jefe final. Para este encuentro, como os dije al final, terminé utilizando los diostriga, así que dejad que me cambie. Vamos allá, vais a ver una fase de daño normal y como veis, no traigo ni bandera, me había quedado sin banderas, ¿vale? Así que voy incluso con más desventaja. En fin, lo primero que hago es terminar con las dos sidras. No me entretengo mucho con ninguna de ellas, voy rotando de lado a lado de la sala evitando al jefe. Para mí eso es de lo principal. El jefe os puede fundir, ¿vale? En un momento, si os dispara de cerca, así que ni os acerquéis. En fin, una vez termináis con las sidras, aparecen los minotauros, ¿vale? Que son los que nos permitirán avanzar. De cualquier modo, hablando de recomendaciones, muchísimo cuidado con los suplicantes. Es de lo más peligroso. Si no te das cuenta y te explota el lado, diadios. O wipea, he intentado de nuevo. En cualquier caso, una vez mueren las sidras, como veis, aparecen los minotauros. Tenéis cuidado con ellos también, ¿vale? Porque son bastante potentes, sobre todo si se mezclan con el ataque del jefe. Y ahora, como veis, le estamos disparando a los cables rojos, estos cinco, que nos permiten abrir la puerta del centro. Abajo a la izquierda dice circuito de nodo de arco completado, lo cual confirma que lo habéis hecho con éxito. Y luego, hay varios circuitos distintos. Este es uno de ellos, ¿vale? Estoy activando los tres. Como veis, no pierdo ni un segundo. Y vamos a activarlo ahora por completo. A veces activo primero los circuitos de la primera sala, para luego llegar a esta sala y completarlos todos de golpe. De hecho, aquí estaba intentando hacer eso pensando que ya lo había preparado en el otro lado de la sala, pero aún no. Como os he dicho, vais a ver un ejemplo. Y por cierto, hay dos tipos de circuitos, ¿vale? Dos caminos que puede tomar en cada uno de los lados. No creáis que es mucho más confuso. Una vez os aprendáis los circuitos, no habrá ningún tipo de pérdida. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo dos de ellos, ¿vale? Y ahora, por cierto, veréis también un ejemplo final. En cualquier caso, si queréis ver el gameplay completo, como os digo, os lo he subido en el otro canal, ¿vale? No tenéis ningún problema con eso. Como veis, al completar los dos circuitos, inicia la sobrecarga. En ese momento tenéis que escapar de la sala y tenéis que hacerlo por cualquiera de los dos laterales. Podéis llegar a hacerlo por el centro y como veis, hay que volver a cerrar la puerta ahora, ¿vale? Podéis llegar a hacerlo por el centro, pero que el jefe no esté entrando en ese momento porque se puede quedar fuera y en ese caso ni siquiera se cierra la sala, ¿vale? Así que por eso os recomiendo salir por dos lados, así se queda dentro. Como veis, al explotar se abre la puerta y podéis causarle daño. Lo primero que hago es causarle el veneno de hosteostriga, lanzo super, le lanzo todo el lanzacohetes que puedo y luego también le vuelvo a dar con hosteostriga. Al final vi que termina siendo más beneficiosa a la larga, gasto un poco de fusil y fusión, sigo vaciando el lanzacohetes y esa es básicamente la mecánica del combo con el que le estuve causando daño. Con esto me llevó unas 7 rondas. Ese daño, por cierto, es más o menos lo que se suele hacer, pero logré hacer bastante más siguiendo exactamente ese método. Dependiendo de cómo juegues tus cartas, por ejemplo, si hubiera aprovechado esa granada que debilita un 15%, si no recuerdo mal, pues lógicamente le habría hecho bastante más daño. Así que, ahí está eso. Y de nuevo, no tenía la aplicación disponible, así que no podía ni cambiar las armas, ¿vale? Hay mejores builds de cara al hacer daño. Pero, como veis, si queréis ir con Osteo Ostriga por estar más seguros, podéis ir con Osteo Ostriga y aún así causar un buen daño, ¿vale? Con esto me termino llevando 7 rondas, 8 quizás, porque, no quizás 8, porque de nuevo se puede bukear a veces, me parece que fue eso lo que ocurrió. Pero, ahí está. No tendréis problemas con Osteo Ostriga a la hora de sobrevivir. Y esto que estáis viendo en el fondo de pantalla es muy importante. Como veis, estoy rotando dentro de la otra sala, de lado al lado, mientras mato las higras. Es mucho más sencillo hacerlo de este modo porque, como veis, la puerta central está cerrada y el jefe no puede entrar. De modo que esta es la sala más segura y podéis rotar de lado a lado mientras matáis las higras hasta que salen los minotauros y repetís el ciclo. Vale, como veis, ahora cogemos el buff, disparamos a los 5 interruptores, abrimos la puerta y repetimos. Además de eso, otro tip, ¿vale? Y esto es bastante tip. O sea, tenéis que tener cuidado al utilizarlo no es que sea tan, tan útil, pero, por ejemplo, en la parte de asciende, la espira os puede servir mucho y es que la super de stasis del hechicero que os permite fragmentar, ¿vale? El momento en el que fragmentáis con la super, os permite activar las luces simplemente pasando cerca de ellas, ni siquiera tenéis que apuntarlas. Así que, para los que manejen bastante esa super, pues, ahí lo tienes. Un buen tip para que te sea más fácil ese encuentro. Y bueno, ya lo habéis visto. La espira de la vigía completada jugando solo. Tenéis el gameplay completo sin cortes en el otro canal y pronto lo haré con las otras clases también para subiros el gameplay completo ahí y que no haya ningún tipo de duda. Suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones, buen día, mejor semana, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Claro que sí. O en otro si vas a verlo, vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.